Noticias Honduras HDN te informa. Atentos al siguiente reportaje de las noticias más impactantes de Honduras. La defensa de Juan Orlando Hernández asegura que el expresidente hondureño está sufriendo de maltrato por parte de las autoridades carcelarias del centro penitenciario, donde se encuentra detenido en Nueva York desde que fue extraditado. Hernández, el cual mantiene su inocencia y no pretende aceptar los cargos, se encuentra casi totalmente aislado y su abogado solo puede verlo por cortos laxos de tiempo. Fue solicitado por los Estados Unidos y acusado por los delitos de narcotráfico. En la actualidad el exmandatario se encuentra preso en el centro de detención metropolitana de Brooklyn, donde es víctima de maltrato, según el cuerpo de defensa. A través de un escrito, sus abogados denunciaron que a Hernández se le ha negado acceso a artículos religiosos como el talit, un manto que usan los judíos en sus ceremonias religiosas y para orar. De igual manera, manifestaron que está siendo alimentado con la misma comida día tras día durante más de 21 días, así lo mencionó el abogado Daniel Pérez, parte del equipo legal del expresidente. Es importante mencionar que anteriormente el exgobernante hondureño estuvo recibiendo dentro de este centro de detención comida judía a cocer, pero ahora la defensa manifiesta que están muy preocupados respecto a la dieta que se le da al señor Hernández. Honduras recuerda el segundo mandato de Juan Orlando Hernández, un ser que llegó al poder en medio de unas elecciones que fueron juzgadas por la población como un fraude. Las manifestaciones no tardaron en llegar y Honduras se hundía nuevamente en otro mandato de terror. Las secuelas fueron desastrosas y el narcoestado tomó el poder en cada rincón del país. Juan Orlando se posicionaba como el patrón del Triángulo Norte, comandando un peligroso cartel con conexiones en muchos grupos criminales de América Latina. El 27 de enero de 2018, Juan Orlando Hernández juró el cargo para su segundo mandato de gobierno hasta 2022 en medio del rechazo y las protestas de la oposición, que consideraban ilegal y fraudulenta esa asunción. Mientras tanto, en otro punto de la capital de Honduras, los simpatizantes de la oposición protestaban y se enfrentaban a efectivos del ejército de la policía en su interior por llegar al Estabio Nacional. Los manifestantes tomaron algunos pasos, destruyeron algunas infraestructuras y arrojaban piedras y otros objetos a los uniformados, quienes respondieron con bombas lacrimógenas y tanquetas de agua para desalojarlos. Según los observadores, las elecciones, las votaciones y el escrutinio fueron dudosos. Empezando por la prohibición de reelección plasmada en la Constitución, que Hernández había violado comprando votos en el Congreso y controlando a la justicia. Los hondureños esperan que se haga justicia en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. La defensa de Huck solicitará desestimar caso por falta de pruebas. Ante esta situación, el pueblo teme que este nefasto personaje se salga con la suya. Sin embargo, la última palabra la tendrá el juez, el cual dictará el veredicto final. Lo que sí sabemos es que este 2023 será un año de mucha tensión para los hondureños que siguen de cerca el juicio del patrón del Triángulo Norte. Es una conspiración entre los narcos y la DEA y otras entidades que se han hecho muy ricos en el narcotráfico. Actualmente hay una ironía aquí, que dicen que él es un co-conspirador, narco-dictador, sin embargo lo llaman en las pruebas que hemos visto. No quiero ser grosero, pero yo soy una persona bien directa, lo llaman hijo. Dicen que nos va a meter presos, que nos va a cortar, que nos va a llevar a la cárcel, que él no se comunica con nosotros, que nunca se reúne, aunque ellos han tratado. Trataron de proponer reuniones y él las rechazaba. Y lo que se ha visto en las pruebas, yo te lo puedo decir, hemos visto políticos de todos los partidos en este país que se han reunido como si fuera una reunión de la Junta Directiva, como si nada, para mí es increíble y el presidente lo ve y yo le veo lágrimas porque ves que están destruyendo y han destruido muchas de las sociedades de este país, ¿no? Y él sigue fuerte, pero hay gente que se hicieron mucho dinero en el narcotráfico, incluyendo norteamericanos. Yo te puedo decir que si ustedes creen que cuando le hacen una incautación, en un operativo, ellos registran todo el dinero que se encontró, yo te lo puedo decir que eso no es cierto, ¿no? El juicio sin precedentes estaba previsto para abril, pero los abogados del gobierno y de la defensa afirman que necesitan más tiempo para revisar los documentos clasificados relacionados con la cooperación de Hernández con la CIA. Por lo tanto, quedó trasladado para el mes de septiembre de 2023. También denunciaron que el tiempo de visita a su cliente es solo de una hora al día y eso impide analizar el terabyte de evidencia que hay en el caso. El pasado 10 de mayo, Hernández se declaró inocente de tres cargos penales, incluida la conspiración de importar cocaína y posesión de armas en una lectura de cargos ante el juez federal del distrito, Kevin Castell. La próxima audiencia está prevista el 28 de septiembre y en la misma se definirá la fecha del juicio que previsiblemente se iniciará a principios del año próximo con la constitución del jurado que con su fallo sellará el futuro del exmandatario. En las montañas del noreste de Honduras, al final de un largo camino de terracería, se encuentra un pueblito llamado El Espíritu, hogar de Doña Digna Ausente Valle, una matriarca del narcotráfico hondureño. Esta mujer, junto a sus hermanos a principios de los 90, gobernó el imperio como un feroz feudo familiar donde protagonizaba la droga y la sangre. Medios internacionales de prensa hicieron semblanzas de las mujeres más temibles y peligrosas en el narcotráfico en América Latina. Entre ellas, Sebastián Acoton Vázquez, Luz Irene Fajardo Campos, Marisa Lemus Pérez, Marjorie Chacón Rosel, Guadalupe Fernández Valencia y Digna Azucena Valle Valle. Estas patronas de la mafia lograron controlar algunas de las rutas del narcotráfico más importantes de la región. Uno de esos perfiles del poder de mano cruel y duro en la rienda del crimen organizado lo ocupa la hondureña Digna Valle. Ella fue una prominente figura del narcotráfico en Honduras, responsable de dirigir a uno de los cárteles familiares más terribles y sangrientos de la región, los Valle Valle. Digna actualmente tiene 60 años de edad. Con el auge de la cocaína colombiana, los Valle Valle se convirtieron en pieza clave del engranaje criminal en las rutas del narco en Centroamérica. Doña Digna, como era conocida, fue arrestada en un viaje a Miami en 2014. Se declaró culpable de los cargos por narcotráfico en su contra, así que nunca hubo un juicio ni declaraciones de testigos. Posteriormente, después de un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, fue liberada y actualmente vive el sueño americano. De acuerdo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, desde el 2009 en adelante, los Valle Valle traficaron decenas de miles de kilos de cocaína al mes, pasando la droga por la frontera de Honduras y Guatemala. Así se volvieron importantes intermediarios de organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa en México, a quienes le prestaban servicios de transporte por un valor de hasta 800 mil dólares por envío. Además, la familia Valle Valle tenía una base de operaciones en Virginia, Estados Unidos, donde contaban con una planta de empleados que recibía y distribuía los kilos de cocaína que lograban ingresar en esa nación del norte. Así como eran de poderosos, eran de crueles, citan los medios de prensa internacionales. De Digna Valle se dice que ella enviaba a matar sin piedad a sus enemigos o a quien se atrebiese a decir algo sobre las actividades delictivas de la familia. En 2014, el imperio de los Valle Valle era una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas de Centroamérica, según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, de los Estados Unidos, lo que irremediablemente llevó a una fuerte presión para derrocarlos. Ese año, Digna Valle caería presa después de que la arrestaran en el Aeropuerto Internacional de Miami. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, maniobra desde una cárcel en Nueva York para seguir controlando los hilos del narcotráfico en Honduras. Los clanes aliados de Juan Orlando siguen activos y sus líderes están retomando fuerza para mantener no solo el control de las calles, sino también el control de la Corte Suprema Hondureña. La justicia de los Estados Unidos retoma su consideración del caso por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tras un imprevisto aplazamiento de la última audiencia, el exjefe de Estado hondureño volverá a presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Hernández ha insistido en que no es culpable de los delitos que el gobierno estadounidense plantea en su contra. Incluso estaría dispuesto a enfrentar un juicio para demostrarlo. Vamos al lugar de la noticia con Alejandro Rincón. ¿Qué tal, Alejandro? Luego de dos retrasos en la revisión de su caso, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha regresado a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en donde nos encontramos a esta hora. La justicia a cargo de esta causa ha previsto que durante la sesión tenga lugar la revisión de una serie de procedimientos en camino a la posible celebración de un juicio que Juan Orlando Hernández, exjefe de Estado de los hondureños, estaría dispuesto a enfrentar. Esto dado que él considera que no es culpable de los delitos que el gobierno de los Estados Unidos imputa en su contra. En el transcurso de este proceso y durante los últimos meses ha sido Ana García de Hernández, la esposa del exjefe de Estado, quien se han convertido prácticamente en la portavoz no solo de la familia, sino del entorno más cercano o alrededor del expresidente de los hondureños. Suscríbete a Honduras HDN. Tu opinión es importante. Déjanos tu like y tus comentarios. Activa la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima noticia.